¡Muy buenas! Bienvenidos a este episodio. Bienvenidos a Reformas en House Flipper. Lo dejamos. Habíamos arreglado ya esto. Esto. Y teníamos que tomar la decisión. Ah, y por cierto, esto también lo arreglamos. ¡Oh, qué bonito ha quedado! Venga, vamos a tomar esta decisión. A ver si nos da. ¿Qué hacemos con los muebles? Están en el salón. Los muebles de cuero son súper elegantes. Dejémoslo. Completemos la habitación con muebles de un estilo similar. Los materiales accesorios más modernos combinan mejor con los muebles de cocina. A ver. No sé cuánto presupuesto tenemos. 4.800. Nos vamos a tirar de cabeza a gastar. Aquí. Vende. Vamos a vender, pues. Vendemos esto. Fuera. Fuera. No. Vale. Y esto tampoco. Vale. O sea. Venga. Pintemos paredes. Vale. Esto es solo... ¡Oh! ¡Qué colorcito han pedido! Pues se va a quedar así, ¿eh? Quieren quince. Quieren quince. Y aquí creo que hay veinte. O sea que un paquete tenemos bastante. Una. Dos. Espera. Vamos a hacer así. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Doce. Quince. Vale. Pues vamos a poner aquí. Esto. Y terminamos. El encargo rápidamente de poner azulejos. Pero claro. Me quedará la parte de arriba que las voy a completar. Yo sé. Porque ahora tenemos diez de quince. Vale. Perfecto. Eso está sucio. Me lo parece a mí. Que habrá que pasar la mopa ahí. No lo sé. Ahora lo vemos. Vale. Aquí se habría que haber terminado. Pero yo les voy a poner otra remesa de estas. Pues el efecto óptico que tiene el juego. Porque esto no lo podemos dejar así. Y esto también. Mira. De regalito. Te voy a poner dos. Quedará mucho mejor. Sí. Y hasta aquí. Pero aquí como no le puedo poner. Pues... Es que no lo quiero poner aquí. No. Me voy a poner aquí. Y esto lo vamos a pintar. Creo yo. A ver. Ahora lo vemos. No. Mejor se lo pongo aquí también. Le guste o no les guste. Pero... Queda mejor así. Y aquí arriba... Es un dilema. Porque si se lo pongo... Queda descuadrado este. Ya veréis. Ah. Bueno. Bueno. No queda tan mal. Lo vamos a dejar así pues. Y ya que estamos... Gastamos esto. ¿Con dos? ¿Solo? No, ¿eh? Me faltan más. Me faltarán... Cuatro. Y no quería... Gastar más. Pero bueno. Hay que ponerle... Se le pone un poco más. Pa' que quede mejor. Sí. Quedará mucho mejor así. La cocina. Creo yo. Todos los armarios... Con... Sus azulejos. Este ponerle aquí. Vale, va. Vale. Vamos a ponerle aquí también. Bien. Venga. Con esto sí que ya terminamos. Vendemos esto. Fuera. Ponemos el suelo. Ya que estamos. Vale. La cámara está muy bien. Pero no... Yo no la quería. Vamos a poner... Si me deja. Esto... Hasta aquí el fondo. Venga. Hasta aquí también. Solo nos cuesta... Ciento treinta y nueve dólares. Tampoco es tanto. A ver. Y aquí... Pues solo esta fila. De aquí. No es que me guste este color. Pero bueno. Es lo que han pedido. Y eso van a tener. Es como... Parece un tigre o... O una cebra. ¿No? Vale. Colores de pared. Pues... Un gris acero. Que vamos a comprar. Pues... Una para esta pared. Otra para... Esta de aquí. Otra para... Estas dos ventanas. Y otra aquí. Y si me sobra... Bien. Si no, también. Vale. Quiero mi brocha. Vamos a empezar aquí. Y aquí os voy a dejar... Con un precioso... Time. Y la vamos. Lo en. Lo en. Lo en. Gracias por ver el video 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 Venga aquí Así mismo ¿Va a ser gris? Pues vamos a meter alfombras grandes Sí Si me dejas, está claro Ahora sí Ahora sí Por 7.018 euros con 20 céntimos ¿Quieres recibir el pago? Sí Y aquí vemos la casa ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado? Ese sótano que hemos descubierto Y este escritorio que hemos comprado Listo Listo Nos vemos en nuestra casita Que con esto No sé qué quiere decir Vamos a ver qué es vale, no sabemos que es vale y otra vez, estamos en nuestra casa hay que vender estas puertas no me gustan nada nada de nada, se van a vender pero en otro episodio yo me voy despidiendo me voy yendo y os tengo que decir gracias muchas gracias dar un fuerte like y os suscribiste nos vemos muy pronto chao video y y y y y y Gracias.